Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de puta No vienen a mi mente, pero estoy haciendo todo lo posible, tratarte de traducir de que mi pinche cabeza funcione Ahorita ni siquiera he encontrado una palabra en el video anterior que hice, o sea, una puta palabra faciliris, o sea, me cago a la madre de santo Pero vamos a darle chicos, vamos a terminar el banquete de cenizas por fin Bueno, aquí tenemos que equipar un arma de tipo eléctrico como principal, terminarlo en 3 minutos y terminarlo sin que nos conviertan en estado de esqueleto Vamos a ver Serviría que alguien llevara una main de otra espada, pero no lo dudo mucho Kuro-san, Kuro-san Kuro-san me recuerda a un suscriptor, que no sé si esté jugando él a Castlevania Lo voy a elegir, le voy a mandar un mensaje No tengo ninguna espada de elemento eléctrico como main, así que voy a tener que mejorar alguna espada, ya veremos chicos Obviamente va a aparecer aquí Richter chicos, vamos a ver que tal Continuum, dice, las camas pueden invocar poderosas armas Ah, pero, ok Ok, como recompensa, mamadas Mamadas, o sea, directamente, mamadas cabrón Dame dos papacito ¿Y ese Richter tan feo? Richter, ¿estás bien? Estamos aquí ahora, déjanos a nosotros María, lo siento, he perdido Pero, ¿quiénes son estas personas? Amigos, tú puedes confiar en ellos, solo espera aquí, nos ocuparemos del monstruo ¿Qué? El, 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 el látigo, ¿cómo se llama? El látigo santo está respondiendo Ese hombre de negro es un vampiro Eh, papá, estoy de rojo Estoy de rojo, disculpa Por la urgencia, ¿tú consideras la situación? Richter, ¿tú eres el mejor para...? Tú has sido... Tú eres el mejor que has vencido ahora Eh, mantente fuera de esto Supongo que tú tienes razón Cuento contigo, cuento en todo esto Bueno, vamos a pelear contra el boss Aquí está el warning típico de que va a llegar el vega boss de la vida Y no va a valer pena, chicos Es un super boss No voy a poder ganarle Su fucking vega Oh, Dios santo, está violándome Oh, eso es fuerte el cabrón, eh Me está, me está reventando Hoy se están lloviendo putazos, eh Ahora sí Ups Ok, es que él se necesitaba bañar, chicos Le di una pinche bañada con agua de ahí del baño Y quedó limpio A otra Vital soul, chicos Finally We got it Eh... ¿Cómo se llama? Esto le enseñará, ¿no? ¿Cómo se llama? A no bulear a Richter Básicamente que lo... Bueno, el bullying, ya saben Eh... Molestar No pienses que he aprendido algo sobre esto Ahora la vital soul Buen trabajo Regresemos a la base GG, diría Alucard Ay, casi subo el level Pero bueno, no pasa nada Mira, me dieron... Me dieron la vital soul Bueno, me dio su alma Este desgraciado Así que estoy contento Kuro-san le envió un mandito mensaje Pero no me ha respondido Significa que no es mi sub Así que me mintiste Kuro-san Tú no estás en el juego Verdaderamente impresionante Veo la fuerza de los héroes pasados Con mis propios dos ojos Con mis ambos dos The vital soul La vital soul ha sido removida y sellada Sin embargo, hemos conseguido invocar a Richter Eh... Soy Richter Belmont Disculpen sobre lo que ha pasado Ahí Lucy me ha... Me ha contado con completo detalle Y me debo alinear para la asamblea Tú eres mi descendiente El... El más poderoso de los Belmonts Debo decir De... Quería saber cómo lucías Bueno, ustedes saben chicos Que Richter Belmont Sí es el cazavampiros más poderoso De toda la saga Ya sé que Julius Belmont Puro derrotar a Drácula Pero acuérdense de esto Julius Belmont Tuvo el apoyo Tanto de Alucard Tuvo el apoyo de los Hakuba Y tuvo el apoyo Yo creo que Charlotte Se va a ver apoyada En algún momento chicos Porque esa idea No creo que venga simplemente De Alucard Se me hace que Charlotte Porque Charlotte nació O sea Estaba en 1945 Pasaron cada qué 50 años Cuando pudieron derrotar a Drácula Charlotte Se me hace que ella Empezó a investigar Sobre la posibilidad De que las pinturas Ya ven lo que hicieron Lo que hizo el vampiro Browner En Castlevania Portrait of Ruin Eh... Usaron los... Bueno, usó el cuadro Para separar el cuarto del trono Para que los poderes de Drácula No se salieran de control Entonces Charlotte Yo creo que usó Y canalizó la magia De una manera inteligente Y pudieron encerrar el eclipse En otra manera Bueno, encerrar el castillo Perdón, en el eclipse Como se había pensado Tú eres mi... Mi... Mi ancestor Distante Simon Nunca pensé que Te vería en carne Y hueso Ustedes están A palabras ahora Es... Ustedes tienen las palabras En mi voz Tú no eres solamente Tú no eres La memoria de mi látigo Tú eres una cosa real Eh... ¿Quién podría ser Otro Belmoth? No, no soy un Belmoth Pero estamos relacionados Mi nombre es Jonathan Morris Estoy... Estoy a... Bueno, feliz De que estés a salvo Pero en verdad Es porque tú me... Me has cuidado Me has mantenido contigo Dice... Yo siempre te mantendré con... Eh... I am with you Pero siempre estaré en deuda contigo María Realmente me... Me avergüenzo Y tú Lo siento por mi hostilidad Pero he escuchado mucho Sobre ti Alucard Llame a Maricado Eh... Cualquier Belmoth Podría hacer lo mismo Maricado No es un... No es una manera adecuada Que un de la... Bueno, no... No... Todavía no estaba En la época de Richter Es bastante complicado Ajá Bueno, sin embargo He entendido Cómo ha llegado A esta desesperada situación Necesitas mi ayuda Es tuya Sobre eso Ah... Es... El caso es muy parecido A Jonathan La cantidad de data Bueno, en el catálogo Que... Bueno, la cantidad de datos En el catálogo Que hemos usado Para invocarlo Es suficiente Para traerlo aquí Con su completa fuerza ¿Qué es lo que quieres decir? Un gran ataque Un gran ataque De como... Un ataque Bueno, con todo el poder Es todo lo que podemos hacer ¿Qué? ¿Tú quieres decir Que no puedo usar Tantas mis habilidades? He trabajado Tan duro Para mejorarlas Lo siento Ah... Lo siento sobre eso Espérame Estoy escuchando Un sonido bastante raro En mis... Aquí está Creo que es esta porquería Ahí está Por favor, ayuden Ayuda tanto como puedas Sin embargo La situación Se ha deteriorado De alguna manera El caos del Grimorio Se ve que Ha sido desestabilizado Por la magia de los otros La influencia de los otros Sí Ellos están conectados Por la fundación Bueno Como una... ¿Qué tipo de fundación? Viene un sonido Chicos Como de... No sé cómo escribirlo Eh... No creo que se escuche Yo creo que en el video Pero... A veces me da por notar Que se escucha Como estática En mis audífonos No sé Una... Uno que perdía Perde el control Los otros lo seguirán Entonces no hay final No hay señal De que termine esto En este desastre Tenemos que pensar En... Eh... Bueno Empezar a hacerlo Uno por uno Vamos a priorizar Los más peligrosos Grimorios primero Cierto Hay uno de los Grimorios Que su... Hay uno de estos Grimorios Que luce Particularmente afectado ¿Cuál de esos es? Transylvania En 1797 ¿Sabes sobre esto Mr. Ericado? Dice Gracias por participar En este juego Por favor Dejame la revisión Y... Bueno Hasta que hemos llegado Chicos Eh... No ahora Bueno Parece que llegamos Al... Al Grimorio quinto Después de Trevor Bulmoth Yo... Yo derroté a Drácula Y fui a dormir Bueno Después de Trevor Bulmoth Yo derroté a Drácula Y fui a dormir Con... Mi sangre maldita A través de mis venas Bueno Señor había dicho With my curse blood curse In through my veins Básicamente Lo que decía Alucard en ese momento Fue a... Cuando... Termina Castlevania Sin for the Night Bueno Castlevania Sin for the Night Perdón ¿Qué hablo de tan así chicos? Que estoy cansado Estoy muy cansado La verdad Trabajar 16 horas Te deja reventadísimo Mmm Estoy pegándole un trago Una coca Porque de plano El poder de los drogadictos Viene siendo el refresco Pero bueno Ustedes saben que en 1700 En... Bueno Cuando por fin Alucard Derrotó a Drácula En Castlevania Sin for the Night Eh... Él dice que iba a ir a dormir Después de derrotar a su padre Porque quería desaparecer Para siempre Porque tenía la mitad De su sangre maldita Es lo que hice Con mi maldita Con mi sangre maldita Iba a vagar por la tierra Y desaparecer para siempre Yo pensaba que sería mejor Si estaba fuera de la vista Sin embargo En un tiempo Yo desperté El año fue 1797 Cinco años Después de Richter Bulmoth Aparentemente había derrotado a Drácula Sin embargo Había descubriendo que Mi... Mi Wicked ¿Cómo? ¿Cómo sea? La palabra es como Mi... Terrible casa Wicked No me acuerdo ¿Cómo era la palabra? Creo que era malvado Mi... Mi... El castillo de Drácula Una vez había sido Revivido El mundo no necesitaba Drácula O ese castillo Y me dirigí al castillo Para ver que... A ver si encontraba alguna... Algo Pero el señor del castillo No era mi padre Eras tú Richter Bulmoth ¿Qué? ¿Yo? ¿El señor del castillo? Fui yo el que lo había destruido Es bastante difícil pensar que... Bueno Es bastante difícil Escuchar esto Tú estabas bajo... Es difícil... Ah Bueno debe ser difícil Escuchar esto Tú estabas bajo el control Del Dark Priest Bueno El sacerdote oscuro Shaft Shaft Estoy seguro que lo había derrotado Su cuerpo ha sido destruido Pero no su mente Eh... ¿Por qué? ¿Por qué me... ¿Por qué me usó de objetivo? Eh... A su enemigo mortal Los vampiros Bueno Los cazavampiros Han purgado la... La tierra del... Del mal por años Eso también lo dice Shaft Shaft lo dice en Castillo En Sin For The Night Me cago en la puta madre Me está desesperando Lo de la estática Me pone de mal Es que lo estén escuchando Tal vez A ver si no se escucha Lo de... Mira Ahí le estoy haciendo yo Movimientos a la estática No sé de dónde venga La estática Eh... No sé Estoy moviendo cositas A ver si puedo hacer Que la estática No suene tan fuerte Pero bueno Eh... ¿Pero qué tal si dos cazaban... Si dos cazadores Pelearan? Solamente el más fuerte Emergería victorioso Obviamente Esto Justamente también se dice En Sin For The Night En Sin For The Night Chicos Yo entiendo ahora Los... No hay cazadores No hay mejores cazadores Que los Belmont Correcto Haciendo a Richter Como el señor del castillo Él podría haber eliminado A cualquiera que Pudiera Detener el... La resurrección De Drácula No puedo creer Que haya permitido Que pasara No te preocupes Yo puse Fina Bueno Yo paré a A los... ¿Cómo se llama? Los... Es que la palabra Shim Si se entiende Los... Las maquinaciones Digamos Digamos De Schaaf Y tenía la ayuda De María también María ayudó Una vieja María Sí Y mi esposa Ay Bueno Mi wife Pero es un Qué grande Bueno Qué grande sonor Es una desgracia Para el nombre De los Belmont No podría sentirme mal Todo por eso Yo tomé Bueno Hemos tomado el control Terminamos teniendo Bajo control A los monstruos Después también Correcto Y el enemigo Ha sido encantado Y ataca Y también me ha atacado Bueno Ha sido como que Solamente pensaba Sobre Lo... Cómo te molestaría Lo siento Entonces supongamos Que eso quiere decir Que tú sabes más Sobre esto Sobre la era De este castillo Que cualquiera de otros Es correcto Pero no importa Siempre Mataré a quien Se atreva a venir Tenemos que pelear Una vez más Y no puedo pensar más No puedo sentirme más Tranquilo Que tenerte A mi lado También Eso me permitiría Probar una vez más Tu opinión Sobre mí Que ha sido justificada Cuento contigo Lucy Y el resto De ustedes Como apoyo En esta situación Que es Extremamente volátil Claro Haré lo mejor Que pueda La última cosa Lo que quiero hacer Es darle fin A todo esto El castillo Es bastante amplio Debemos proceder Con cuidado Bueno chicos Este es de That wish Y Well 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 Bueno aquí Están enemigos De hielo Estoy diciendo Como que Este es el cuarto Grimorio Chicos Ya agregaron El quinto Grimorio En el castillo Venía este A la gente Que ya vamos a llegar Poco a poco Vamos a llegar En un momento Al quinto Grimorio No me está cayendo Bien grabar Esta serie Cuando Después de haber Trabajado Me deja Súper reventadísimo Traduzco Con las nalgas Mira 750 gemas Muy Fucking Ricas Parchments De algún tipo Mira Es que me dan ganas De subir a Alucard Estoy a punto De llevar a Alucard A nivel 30 Ok Me dan 300 gemas Bueno casi me alcanza Para No puedo subir a nadie Es que podría hacerlo Manualmente Pero me da un montón De pereza Mejor acá Personaje Bueno estoy Reciendo el quinto Grimorio El quinto Boss Y toda esta mierda Bueno el cuarto Grimorio Perdón Vamos a ver si puedo Mejorar alguna De las armas Que tengo Mira aquí podemos Encantarla Esta espada Vamos a encantarla Vamos a encantarla Vamos a encantarla Más Más Un poco más Vamos a mejorar Ahora esta Ya no me alcanza Me quedé sin dinero Oh papá Te quedaste sin dinero Papi Está bien caro Las pinches cosas No mames No chingues Esto está bien caro Que bonito Frozen Estileto Me gusta No lo voy a usar Porque no me interesa Encantamientos Ahí está Me quedaron 280 monedas Joven Para que me alcanza Pues te alcanza Por una pica fresa No quieres una de esas Perro Y yo Pues gracias Hijo de puta Concha de tu madre Hijo de puta Una pica fresa Te imaginas Una pinche pica fresa Hard mode Ya sabes lo que también El banquete de cenizas Vamos a darle Al primer nivel Del grimorio Este Vamos a darle chicos No leí ni siquiera Cuáles eran los requisitos Pero no pasa nada Aguante aquí Por favor La espada esta Sigue siendo la mejor Porque tiene el nivel 29 Nada más ¿Vale? Ay me voy a estirar Un poquito Ay Para aguantar Chicos Me estoy muriendo No me voy a hacer ese video Y ahora si me voy a ir a dormir Chicos Es que me quedé tan emocionado De pelear contra el jefe Que ya quería hacerlo Estaba de Ah quiero ser Quiero jugar Quiero jugar Quiero jugar Y Ah es cierto No maté al wyvern Ahorita lo voy Y lo reviento la cabeza Usando una espada De tipo elemento eléctrico Ahorita vamos a mejorar Una espada De tipo eléctrica Oh Dios santo Este Grimorio Es mi favorito En peor Tu puto casualidad En favorito No tiene nada que ver ¿Verdad? No cabrón No 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 Solamente escuche Estas putas canciones ¿Qué vas a saber Hijo de puta Para decirme Que es un buen casualidad Esta me encuentra Como enemigo Los needles Papá 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 está disfrutando Un chingo De veces Esta serie Deliciosa De casi Lo malo Que no tenga tiempo Para jugarlo Como yo quisiera Que es Jugando 100 mil horas Pero es lo que hay Chicos Tengo que trabajar Papá tiene que comer Mantener una casa Y no morirse Y le pasa a comprar Más videojuegos Que por cierto No he comprado un videojuego En hace mucho tiempo Chicos He comprado juegos Pero en la steam Pero en steam Pero eso para mi No cuenta Porque me gusta Tenerlos en físico A mi Juegos Yo que prefiero Juegos físicos Juegos el de este La gente que tiene Un montón de juegos Bueno he visto Muchos youtubers He visto muchos youtubers Que dicen Ah yo ya tengo Un montón de juegos En steam Y yo por eso Ya no me gustan Los juegos Ahora en físico Y bla 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 Cómeme el huevo Maldito jodido Desgraciada Eh ¿Quién falta? Míralo 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 Es que mira Los pinches mermans Ahí emocionados Tratando de recibir pene Un guardián de hielo En serio Debería tener Una espada de fuego Voy a tener que cambiar Yo creo Una espada principal A la otra Un seis mil Le quitó seis mil Esa mierda Gigi a la primera ¿Habré matado A todos los enemigos? Me pregunta Todos los enemigos Clear Bla 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 Listo Perfecto Miren casi subo Ni rango treinta y tres Hacemos de nivel otra vez Otra vez Ahí está Se llama H Chicos Sigue con la puta estática Que me está poniendo de nervios Pero unos nervios No sé dónde viene la puta estática Chicos ¿Algo te pasa ¿Algo te pasa Mr. Eric He pensado sobre mi padre El señor de Wallachia Dragla Vlad Tepes Él ha sido completamente malvado Pero tú eres Pero Él fue tu padre No puedo imaginar El conflicto que sientes Por haberlo derrotado Mi sangre Es mi destino De derrotarlo No puedo Debo cargar con mi deber Y no dudaré En cualquier Bueno sin importar qué Eso es porque He terminado He terminado todo Con el eclipse solar Todo he dejado Para el resto ¿Cómo se llama? Todo eso Ha dejado rezos En el resto Para conseguir paz Y pelear Para proteger el mundo El tópico de por qué Drácula se mantiene reviviendo He escuchado que la razón Es el hombre Los deseos humanos Son los que Bueno Humanity desired Dracula La humanidad desea a Drácula Y eso es porque Él se mantiene regresando Correcto El conde Drácula Ha conseguido bastante magia Para revivir Y Usando las emociones negativas De los humanos Bueno Este desgraciado Seaworth Seaworth se ve más Hijo de puta O sea Lucy es la waifu Se ve rica Está deliciosa Es igual que la otra cabrona De Bloodstain Pero bueno Esta se nota que Lucy Es bastante buena onda Y ricolina Pero Seaworth se ve como Un cabronazo Se me hace O sea Ustedes no saben chicos Pero en Castlevania Symphony En Castlevania Dawn of Sorrow Después de eso En el 2037 Todavía está el culto De All Rocks Bueno No el culto de All Rocks Básicamente Graham tiene un culto El culto de De Graham Empieza a llamar a All Rocks Y All Rocks aparece Esto sale en la La novela No he leído bien la novela Porque no he tenido tiempo Maldita Se no tenía tiempo De nada Chicos Pero bueno Existe un culto De Graham Y este Seaworth Parece Graham Y podría ser Graham Más aparte Podría ser su hermano O algún También podría ser El desgraciado El hermano gemelo De Graham O no sé Alguna tontería Podría ser chicos No sé Algo me Me da mala espina De ese desgraciado El fue destruido Una vez por todas En 1999 Pero el ha sido Revivido muchas veces Antes Ya veo Que es un hombre Que tiene problemas Para dejarle Tener debilidades Por la lujuria Por poder Sin embargo La humanidad No puede ser Controlada por poder La humanidad Solamente puede ser Llevada por respeto Y cuidados Mira Aquí no me gusta La traducción Que le hicieron Porque en Castlevania Sin For Of The Night Richard Beaumont En el momento Que dice Que la humanidad Que no puede ser Controlada por poder O sea Esto fue de la traducción Que hicieron De la PCP Que no me gustó Para nada Pero esto también Me ha sido una referencia De Castlevania Eso es como Hemos derrotado A Drácula Y sigo Me mantengo En esa creencia Puede que los humanos Deseen a Drácula Pero los humanos También hay Bueno También desean Que desaparezca Es pensado Que los Blood Mod Existen para pelear Por la humanidad Como lo he pensado Sin embargo Bueno Sin ellos No tenemos un propósito Para servir Y espero que sea cierto Tú no dudas en ti ¿Verdad Richter? Bien Quizás Shaft fue Pudo verme Controlado a causa De eso Yo he pensado Que tengo un débil corazón Podría haber Hablado sobre eso A mí mismo Pero esperaba Que no pasara otra vez No te preocupes Richter Me y Mr. Arikado No te dejaremos Que te pase nada Tú no estás solo Estamos todos juntos A cualquier cosa que venga Tienes razón Eres como una pequeña hermana Me alegra tenerte Escuchar eso Tú no estás solo No olvides eso Podríamos decir lo mismo Por ti Mr. Arikado Estamos aquí por ti También Algunas veces Actúas que tú eres ¿Cómo o sea? Actúas de una manera Tan Siempre la palabra Burring Se me va al carajo O sea Hola cabrón ¿Qué haces? Aquí fumando Peor ¿Qué haces? Después de trabajar La pinche cabeza Ya no está para nada Papi Ahí cuando quieras Cabrón Es que no me acuerdo De la palabra Burring Voy a buscar La palabra Burring Burring Cabrón No me acuerdo De la palabra Papi Papi Se le olvidan chicos Papi tiene que aprender A no valer pene Como ahorita Que está Justamente Arreglando unas cosas A ver Es que no me acuerdo La palabra Burring Rondamientos Bueno Le das muchas vueltas A estar con una persona Solitaria Es cierto Tú deberías hablar Un poco más Sobre lo duro Que ser el hijo Y todo esto Con toda la ferocidad De los peleadores De aquí Tú no tienes nada Que preocuparte Sí Tú tienes razón Todos están aquí Por mí también Podemos ponerle fin A todo esto Y espero que Continúes apoyándome Qué rico Vamos a pasar otra vez A Banquish Vamos a matar Al Wyvern Para finalizar el libro Como debe ser Prepare Necesitamos una espada De elemento luz Ok Vamos a cambiar Esta No Eh Tenemos que buscar Una espada de elemento luz Que nada más Tengo la tower Era elemento luz O eléctrico Era eléctrico Es eléctrico Ah mira Esta ya está En un nivel Un poco más alto Así que voy a proceder A equiparme esta La voy a mejorar Obviamente Quiero mejorarla un poquito Chicos Ya que tengo Ya estamos aquí Vamos a mejorarla un poquito Nada más Estoy hasta nivel 15 Así que Vamos a usar una de mil Una de 300 Para que Otra de mil Otra de mil No, no, no No me da cuenta Que tengo 500 Gemas de mejora Listo chicos Ya la llevamos al máximo Ok Limit breakers No puedo usar limit breakers No tengo la espada Bueno Vamos a darle Ok Close Vamos a matar al boss Chicos El main que estoy jugando También tiene una espada Bastante fuerte Pero Bueno Tiene una espada eléctrica Pero tiene que ser Mi personaje principal La que yo De main sword Estoy cansado chicos La verdad Ya la La cabeza Si me está empezando A doler ahorita Quiero darle fin Chicos Quiero darle fin Quiero Tengo muchas ganas De jugar y no tengo tiempo Así que quiero aprovechar El máximo tiempo que tenga Voy a matar al boss De la manera más guarra Que empeor hace Con trampa Calientito Quedó bañadito Cabrón Listo Ni usé la espada Chicos Estabas por Por el puro mame El peor Deja de mamar Eso es trampa No A ver A ver A ver A ver En que momento Dijiste que Se trampa Hijo de puta No se trampa Pero está bien Que estoy jugando Como pro Pro tramposo Digo Como pro 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 De verdad Chicos Como esa gente Que no hace trampa Guiño guiño Vamos a darle Una pre chicas Vamos a mejorar esto Claim all Es todo lo que hay Para hacer Claim Vamos a darle En quest Vamos a darle En este Eso es lo que Un slime aquí Todo este nivel Va a ser De matar enemigos Pequeños Chicos Voy a ver Cuanto llevo Grabado Chicos Porque luego Se hace largo Este video Y luego Para renderizarlo Está chido Porque tarda un chingo 24 mil Como debe ser Vamos a 70 mil Tiene esa desgracia Hijo de puta Como Cuanto juegan Hijos de perra Cuanto juegan A la mierda Yo no juego Nada No tengo tiempo Para nada Esto es cuando Pokémon Sword Esto es cuando Pokémon Shield Estoy jugando Dragon's Dog Estoy jugando Castlevania Subzorro Estoy jugando Minecraft Estoy jugando Un chingo De juegos Y series A la vez Me voy a morir Pronto Chicos En peor No creo que Dure La verdad Cuando trabaja Hay 17 millones De horas Para poder Compartir Y masturbar Perros ¿Te imaginas Que ver Una profesión Como de Masturbador De perros O algo así En peor Ahorita Pensando En guarradas No sé Por qué Pero creo que Está afectando No dormir ¿Verdad? Sí cabrón Ya déjalo Dormir Chicos Ya dejen Dormir Al desgraciado En peor O sea Se lo está Cargando El negro Ahorita Está pensando En una profesión De masturbar Perros Nada más Por el mame Como acordé En Yaka Chicos Cuando son Los masturbadores De caballos Y que Y que Como se llama En pocas palabras Agarran Un Le hacen El típico Cambias Al caballo ¿Saben lo que Me jode Estos enemigos? Que no No son fuertes No son habilidosos No son nada Te meten Frozen Y es lo que Con lo máximo Que te atacan Y ya Y no me puedo mover Rápido Me desespera Quedarme Súper paralizado Tengo ganas De dormirme Pero que Ya casi Terminamos Chicos Ya Que me quedé Muy emocionado Porque llegamos Al grimorio Que va a ser El favorito De papá Porque papito Le encantan Este tipo De cosas Ya como que Va a haber Más secretos Chicos En ese juego Lobo Me está Me está brincando Un paro Bueno Fish heads Muy buenas Falta un enemigo Allá atrás Esto me regreso Te vas a olvidar Cabrón Si te alcanzo Aquí ¿Verdad? Si A huevo Llegó en eso Espérame 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 Cabrón Todavía falta Vamos a ver Si no hay nada Que ha escondido Porque siempre Hay algo Escondido Últimamente Ay Se me olvidó Que para Richter Quería ver La habilidad De Richter Bueno Será para El siguiente Video Chicos Bueno Es una Una sabrosa De estas Una Blue Alure Une No hubro Nada Se la llevó El Alure Pene Por el Satán Ven a mí Listo Es que 500 Chicos Y subimos De nivel Una P Adquired Acabamos de conseguir Una P Pero no la voy a usar Y listo Chicos 2700 monedas De oro Tengo una mierda De dinero Chicos Me siento Tan pobre La verdad es que No he jugado Si es que soy Tan pobre Y Ya tenemos 2400 Gemas Chicos Estamos a nada De tener otra vez El 3000 Gemas Voy a buscar Si no hay una forma De que si la cagas Las gemas Se mantengan Aquí tenemos 30 gemas Muy ricas Que me está diciendo En modo difícil Vamos a ver Que se desbloqueó El banquete Este de cenizas Completo O que pasó Está bloqueado A la puta madre O sea Miren Lo que te pide El modo difícil Para derrotar Al avatar De la destrucción El nivel 1 Hijo De puta 48000 O sea Ya vi Porque los otros Hijos de puta Están en un nivel Tan alto Déjenme ver Los otros Pinches Grimorios Hijos De perra Mira Este está En 20.000 Y apenas Cubro Los requerimientos Mínimos A la gente La gente Que quería ver Las otras cosas Que hay Chicos Aquí está La parte Del estudio Y yo me siento Ahí a veces Mira Este soy aquí Aquí traemos La compu Chicos Yo empiezo A grabar Los gameplays Estos weyes Empiezan a trabajar Y yo me pongo Aquí en la compu Y aquí Me acomodo Lucio a veces Me trae agua Es bien buena onda Me trae té A veces Pero pues Cuando está enfermo Me traía tecito Ahí es donde Duerme Alucard De vez en cuando Aquí a veces Se pone a escribir Sherlock Un poquito de tonterías Aquí siempre ves A Simon Mediopensante No sé por qué Este men Siempre piensa En algunas cosillas Está triste Y melancólico Que se pone María Con Richter Platicando Y Jonathan Con acá arriba También haciéndose El guay chingón Alucard como siempre El super alien De esquinita Allí dormidito O siempre en los libros Acá no sé Pero yo siempre estoy acá Chicos Yo siempre estoy acá Con el libro O yo leyendo ahí Para poder hacer Una pendejada De esas No sé chicos Pero bueno chicos Voy parando el video aquí Ya sabes si te gusta el video Voy a apoyarme Como hoy chicos Suscríbete a mi canal Si no estás inscrito Dale click en la campana Para que tengas notificaciones Con su video Sígueme en tu Hago directo Jueves y viernes Chicos sigan mis redes Están tanto en Facebook Como en Twitter En la descripción Se dan un link directo Chicos Y chicos Apoyen esta serie Con likes Chicos Si apoyen la serie Con likes Yo llego Con pinche videos A lo pendejo Aunque me esté a gustar Mucho esta serie Aunque no le den like Yo creo que seguiría jugando Pero por favor Apoyen en peor Porque Se está metiendo Una putiza Está dormidito Bien a gusto Ahí echándose Una pinche Ahí echándose Una Un muertito Violando cadáveres Estaré bien a gusto Dormido chicos Pero estoy aquí Dándole con todo Mi corazón Debería mejorar Los cuchillos Pero no quiero Chicos No quiero No quiero Mejorar estas mierdas Yo quiero mejorar El maldito El poder del lobo Pero ocupo Record fragments Y no quiero comprarlos Están bien jodidamente caros No quiero gastar Las bounty kinds Aunque si podría conseguir Las bounty kinds Otra vez Para ¿Por qué los chicas no? A ver cabrón ¿Cómo que no? A la mierda A ver cabrón Dame una de estas Dame una de estas Para mejorar el lobo No es cierto chicos Voy a dejarle pisar aquí Porque luego ya se emocionan Y luego se masturban Y todo eso Aunque si podría comprar De estas chicos Yo creo que este sería Bastante rentable Incrementa el ataque A todos los personajes En 2% 3 AP ¿Me estás violando? No gracias Como el meme Estás bien Pendejo Bueno chicos Hasta pronto Lo peor que va a hacer ahorita Pues mira Tengo a Lucy Que está bien rica O sea Yo creo que me voy a Me voy a dar Un masaje Un masaje Como se llama Una manita de gato Entre mis patungas Y voy a proceder A la dormición Pensando en Lucy Buenalucar Cualquiera de los dos Hasta pronto chicos Ay es que Es que jodido Trabajar y romperme La madre Buen Peor Güey que tengo No 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 me quiero levantar Puto No No Mami Yo quiero ir a la escuela Hoy No